He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tengo que mantener mi balance pero estoy fallando Pero ¿cómo fallo tan mal? Right into your arms, swear girl Wrap inside you baby and it's so warm Yeah, yeah, yeah But love without a cause It leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to us I'll give you my heart girl But you gotta promise Prométeme mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucho las palabras De Romeo Yeah, man Hershey, baby On the own Yo tan joven Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufrí a mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Trust somebody's like I'm drowning No, life's gone for you Oh, baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart girl But you gotta promise Prométeme mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, homie, yo Talk to me Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's worth it in the race When the first line Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart girl You gotta promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Oh, if I give you my heart girl Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor No, 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 no Gracias.